Miren, aquí seguimos en la pintada, don Daniel Ramos sigue pintando su casa y nosotros vamos a hacer una carnita asada mientras. Les digo que aquí la limpieza de la casa se hace ahorita en el otoño, casi todos limpian y barren y sacuden sus casas para tener en orden el tiradero que genera uno cuando hace bastante calor y no puede ni salir. Aquí estamos desde Jacksonville la Bella Florida, miren, a pinte y pinte. Miren, aquí ya va quedando, ya le dio otra pintada aquí de blanco completamente. Hay que pasarle una mano, después la otra. Miren, como quiera aquí en esta pared, todavía le falta. Miren. Y como cocina uno afuera y todo eso, pues se hace toda la casa sucia. Pero ahí la llevamos, miren. Aquí tenemos nuestros refris, que son los de afuera, los que llevan, traen, miren, llenos de comida y de bebida. Miren, y las ultras para la sede, que no falten. Aquí con el señor Daniel Ramos, me entregué su gasolina, para que trabaje a gusto y contento. Miren, aquí tenemos nuestras cositas. Aquí ya tenemos prendida la candela. Aquí como estamos, aquí el pinte y yo limpio y barro sacudo. Mientras, a su mecha, no terminamos de limpiar todavía. Ahorita voy a poner una carnita asada. Aprovechando que estamos quemando aquí leña. Ya tenemos el asador, ya tenemos listo. Ahorita voy a poner la carne. Miren, aquí tenemos unas costillitas de puerco. Vamos a marinar con solo pimienta, limón. Esto es para que ablande, mostaza. Este es nuestro ablandador y sal. Ahorita saco la sal para que le echemos. Ah, miren, aquí compré unos cuartos de muslos. Miren, estos son piernitas con muslos. Aquí si lo venden, se cuesta en Walmart un 7, 8 dólares. En partes están 9, a 10 y hasta 12. Entonces, va uno a economizar, busca uno de los más baratos. Miren, son piernitas así. Estos los voy a marinar. Miren, estos son los pollitos que compro aquí en Walmart, que son baratos. Trae 10 libras. Procura uno que esté en la economía. Busca uno de los más baratos. Pero están buenas. Miren, son como... Hay como 8 o 10 piernitas. Miren. Ah, que no quiere salir. Miren, así. Ahorita las voy a marinar para ponerlas al asador. Que ahí está, miren. Ya que estamos aquí limpiando y barriendo y sacudiendo. Entonces, estamos sacando leña para quemar. Entonces, les digo a mi esposo, vamos a poner a marinar la carne y costillas. Miren, aquí ya le pusimos mostaza. Ese le sirve de ablandador de carne. Cuando usted ponga... Bueno, yo, nosotros, cuando ponemos a marinar, nos gusta ponerle mostaza. Ese ablanda, bonita la carne, la deja bien despellejable. Le puse limón, le puse pimienta, le puse mostaza y le puse sal. Aquí está la sal. Esos son los únicos ingredientes que voy a ponerle para nuestra carnita asada. Miren, aquí ya nomás le voy a revolver y le voy a hacer unos agujeritos con la... con el cuchillo. Así. Miren, así. Para que se le concentre bien nuestro sabor. Nuestro sabor es que va a llevar nuestra carnita asada. Aprovechando que estamos aquí, mi esposo pinta y yo barro, saco basura y acomodo mi jardín. Ay, Dios mío. Mucho que sea. Pero así como acumulé basura. Ave María, ahora ya no puedo ni cómo acomodar, pero ahí la llevo. Va a quedar limpio nuestro jardín. Bueno, vamos a marinar, meterle el cuchillo con todas las ganas, hacerle agujeritos para que le entre bien, le concentre bien todos nuestros sabores y meterle las manos, porque sin las manos estamos perdidos. Las manos son las meras, meras que nos ayudan a marinar nuestro... miren, aquí le eché jugo de limón a nuestra botella para no desperdiciar. Y miren, ahí le salió nuestra mostaza. Le eché juguito de limón, como quiera le voy a echar, para no desperdiciar más mostaza de nada, miren. Aquí tenemos nuestra carnita marinando. Ahorita la vamos a marinar. Esto como quiera, en la lumbre, en nuestro asador que tenemos aquí de leña, se sale en media hora, más o menos, 45 minutos. Son las 5 y media. Vamos a marinar un ratito, una media hora, unos 15 minutos. Con 15 minutos yo creo que tienen suficiente. Y le mando saludos a mis amigos, a todos mis seguidores, que les gusta ver mis recetas fáciles. Eso es una cocina común y corriente, no tiene nada de difícil. Todos podemos tener allí un pollito que nos sale para hacer. Un patio que tengamos en el patio atrás, con calma, hacemos nuestro pollito asado. Miren, aquí están las costillitas. Ahorita las voy a marinar bien. Nomás tenemos como una costilla en total. Así las compré, miren, son tramitos de costillas. Miren, son costillares. Me costó 8 dólares, no costó tan caro. Miren, que ya vienen así picaditas, nomás dos tramos, pero cuantos tenemos para comer nosotros. Y que sobre para el lonche de mi esposo, que mañana sí ya se va a trabajar. Mañana ya empieza. Es que lo que pasa es que se bajaron los trabajos por lo mismo del huracán. Ay, Dios mío. El huracán vino a que los trabajos se pararan como él trabaja en construcción. Y entonces, pues, se pararon los trabajos, pero como quiera. Ya ven, siempre les he dicho, guarden su dinerito. Guarden su dinerito para un apuro. Ahí tiene usted su dinerito guardado, no lo malgaste. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar el ahorrito que tiene usted por ahí guardado. Ok, miren. Así marinamos y así lo dejamos reposar. Le voy a hacer unos cuantos hoyitos a esta costillita para que se le concentren bien los sabores. Miren, así. No, no le tenga miedo que le va a hacer agujeros, por eso se trata. Que le haga agujeros a su carnita para que le concentre bien. Lo que tiene la carne asada es que tiene usted que echarle suficiente sal, porque a la hora de comérsela le hace falta sal. Siempre para la carnita asada echarle suficiente sal. No tan salado tampoco, pero sí que esté, que esté bueno de sabor. Miren. Así. Ahora sí. Voy a dejar reposar un buen rato. Ok. Mientras nuestra lumbre, miren, ahí está. Ahorita ya la lumbre ya está esperando. Miren, mucha leña que salió de la, de pura, de las reparaciones, porque no crean. También el huracán sí nos dio, pero pues no voy a andar diciendo que nos fue tan feo. No, no, no. Sí nos fue, pero pues tranquilos. Y ahí la llevamos, miren. Unas cuantas reparaciones y ahí quedó. Y aquí don Daniel ya va en la última. Miren, allá está la primera mano, porque aquí se ve más oscurito. Ya este ya es la segunda mano, pero pues. Miren. Luego dicen, ay, se ven puercos, se ven. La gente ya nomás critica, porque Dios santo no sabe dónde vive uno o con quién vive uno. Miren, uno anda uno meco y está uno trabajando. Si quiere un Oscar bien guapo y bien presentable, pues entonces, pues ahí está uno de flojo y no tiene un dinero en la bolsa. No, 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 no. Fíjense. El que a veces anda el sucio es el que trae dinero y el que anda bien limpiecito, parenlo de patas, ni polvo le cae. Porque no trae nada, porque lo mismo es que no trabaja el flojo. Eh. Y anda uno todo meco porque anda uno bien activo a trabajar y limpiar y barrer y sacudir y donde sea anda uno, pero bien activo. Miren, aquí ya le terminó de pintar y ahí le había puesto blanco para la primera pintura. Ahí va la ambulancia. Acá arriba, acá ahorita se anda andando en la torre, se andan matando, contramatando. Ok, miren. Ya está quedando bien limpiecito. Miren. Ahí le lleva, ahí le lleva la pintura. Miren, yo compro aluminio heavy duty. Es un poquito más pesadito, más grueso, más que aguanta más para nuestra carne aseada. Porque si le compro, si le pongo el aluminio sencillo, ese rapidito se rompe. Entonces, cuando vayan a la tienda, este lo compro en Walmart. Cuando vayan a la tienda siempre consigo de este tipo para cuando hagamos. Este es el similar, miren, hasta aquí deciden. No crean, no compren tan caro. El Reynolds, ese sí está muy caro. Entonces, compren el similar, que es lo mismo, pero más barato. Como el de allá en México, el alimentado Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato. Pero es lo mismo, miren. Ya voy a envolver nuestra carnita asada. Bueno, nuestra carne que ya está marinada. La dejé reposar un buen ratito para que esté bien marinadita. Y ya les digo, este aluminio. Qué vidurí. Miren, aquí pongo las piernitas con sus muslos y procuro echarle caldito o el marinaje, el marinado que le echamos para que queden bien jugositas, miren. Y así quedan nuestras piernitas. Vamos a envolverlas. Miren, así van quedando. Voy poniendo por paquetitos para que se cocinen a gusto y con calma. Así van quedando nuestros paquetitos de carnitas. Ya voy a echar un Red Bull para tener masalas. Ya para el último de la tarde. Están echándonos las hinchas guerreras, Dios santo. Dios bendito. Miren, ya lavando la brocha para mañana hacer otro día. No, ya se va a trabajar. ¿Ya vas a trabajar, López? Mañana. Ya, ya mañana. Mañana se va a trabajar. Entonces ya tienes que dejar todo limpio para que no quede colchino. Miren. Ya estamos en nuestra casa, en nuestros platos. Ay, Dios mío. Mucho que sea. Parece que no, pero a veces es el que rente a su apartamento. Como cada año hace su contrato, pues cada año tiene su casa limpia. Pero también cada año tiene que pagar el down payment, el enter. ¿Eh? No crean, ¿eh? Todo eso es arma de doble filo. Pues es que para limpiar el apartamento, la casa, donde estén. Porque aquí se hacen contratos. Puro contrato. Seis meses es un año. Pero hay que pagar impuestos, hay que pagar los... El enter, la entrada. Ah, se me echan. No crean. Y ya nadie les quiere a veces ya rentar casas y apartamentos. Porque los hombres son bien repuercos. O las mujeres también. Dejan el... Hay mucha cucaracha y mucho animalillo. Entonces, cuando tienes tu propiedad, pues la gente podrá decir misa, pero estás en tu casa. ¿Eh? Y pues hay que... Pero como quiera, no. Por eso vamos a tener el mugrero. Hay que barrer y limpiar, Dios santo. Y se hace que no, que les pasa el tiempo. Pero, ay, Dios mío. Entre barrer y sacudir, se nos va el rato y el día y el tiempo. Saludos a mi amiguita, Loisa Moreno. Saludos, abrazos, amiguita, Loisa Moreno. Miren, barriendo y limpiando nuestra casa. Saludos a Servando Huerta, a Dolores Ortega, a María Sánchez, Marta Castellanos, Javier Mesa, a todos mis suscriptores. Mi cuñada Lorena Paricia, a María Barrón, a mi amigo Toddy, a Alex Llano, a Cocina Jaliciense. Ojalá y espero en Dios que se haya mejorado de donde estaba enfermita. Que Dios me la cuide y me la proteja. Aquí seguimos con el asadero de carne. Ahorita voy a poner allí en esos, voy a poner a temar unos chitos mates y unos chiles jalapeños. Aquí ya quedó pura pedacería de toda la madera que se ocupó. Miren, parece que no, pero puro dinero, Dios mío. Bueno, si quiere uno dejarle una cosa buena a los hijos. Si uno no se preocupara por los hijos, bueno, pues ya. Pero pues hay que preocuparse por los hijos para dejarle algo más o menos que no sea tan feo, ni tan traqueteo, ni tan viejo. Lleva nuestra carnitera. Vamos a tiempo. Yo voy a a temar mis chiles, pero resulta que no encontré jalapeños, miren. Entonces ahorita le voy a poner unos chiles de árbol. Le voy a poner unos jitomates. Y busqué un sartén que va a aguantar a meterlo a la lombra ahí abajo. Para, ya lavé mis jitomatitos. Porque le voy a echar tantita agua. Nomás con cebolla. Vamos a hacer una salsita así nada más. Es que, bueno, mañana fuimos a buscar ajo, pero no tengo ajos. Miren, nomás le voy a poner un poquito de agua. Y más que tape. Como quiera eso que se tiene, nomás. Para que se cocinen nuestros jitomatitos ahí en la lombra. Miren, ahí metimos nuestros jitomatitos. Ahí que hiervan. Hay mucha brasa. Hay que se cocinen con calma nuestros jitomatitos. Metí un sartén que aguantara ahí lo caliente. Que no se vaya a derretir. No sea la de malas. ¿No oyeron? Miren, aquí está nuestra carnita. Y te la voy a dar un boletón. Ya debe estar, casi, para darle la vuelta. Esta es la primera vuelta que le vamos a dar. Mientras aquí ya puse mis jitomatitos para acompañar nuestra carnita. Es que asada, pero nos gusta mejor que esté así, con aluminio mejor. Tiene menos químicos por el fierro, el hierro, lo cochinero que tienen los asadores. Y aquí ya tenemos nuestro porquito. Esperando que salga la salsita para molerla. Miren, aquí quedaron ya nuestros jitomatitos. Ya están bien buenos para moler. Ahorita vamos a molerlos. Dios santo, ya se nos oscureció. Miren más. Ahorita vamos a moler nuestros jitomatitos. Miren, aquí. Aquí le damos una. Aquí tiene el resto de nuestros jitomatitos. No le pusimos mucho chile para que no piquen. Miren, ya se nos oscureció. Ahora con luz. Dios mío, miren. Ahí le falta poquito para que oscurezca. Pero ya casi tardan las otras carnes. Toda mis muchachitas, pero no tardan en llegar. Es del trabajo. Miren, ya va oscureciendo. Pero pues, ya mi esposo ya está descansando, sentadito por allí. Ahorita viene a ayudarme a moverle la carne. Para mientras yo muelo el chile. Voy a mandar mis saludos a María Ernestina Santiago, a Todi, a Jimena, a Alex Llano, a Jim Invictus, a Trindidad Pérez de Zapopan, Luis y su mamá, Eloisa Moreno, mi amiguita de 75 años. Abrazos, amiguita de la Cocina Jalisciencia, Andrea Asensio, Juani Noriega, Nancy Noriega, Antonio Anaya, Andrea Asensio de Monterrey, Andrea y Alan Noriega, Familia Viña Ponce y a la abuelita Mica. Abrazos, mi cuñada Lorena Aparicio, Juan y Noriega, Mabel Gallegos. Abrazos y saludos, amigas, saludos, saludos. Por si les vuelvo a repetir, Ana Laura Alvarado, Laura, Mónica Sánchez, Laura de Morelia, Michoacán, Silvia Pérez, Cos y León, ella es de Argentina, Antonio Stil, a mi amigo Antonio Stil, Trinidad Pérez, saludos. Juan y Noriega, Nancy Pérez, a mi amigo Toddy de Ciudad Suárez, Chihuahua, son repeticiones. Amarte Asalas, Amabel Gallegos, a mi amiga Amabel es de Argentina. Damon Henry, Daniel Flores, María Ernestina Santiago Cerda. A Jimena, a Amabel Flores, de Ciudad de México. A mi amiguita María Barrón. A Judi de Hernández, que es amante de los perritos. A Rosa Rodríguez, abrazos. A Luis y a su mamá Marlene. Y su hijo Luis. A Eloisa Morena, mi amiguita. Abrazos, abrazos. A Jimena. A mi amiguita Cocina Jalisciense. Abrazos, amiga. Antonio Anaya. Betty Anaya. Para Brian, hasta Brian Texas, Texas. A Mónica Sánchez, abrazos a mis amigos y a mis nuevos suscriptores. Ya después les mando saludos fuertes y saco mis notas para saludarlos. De todos donde me hablan. A mis amigos del DF. A Macal en Texas, también. Saludos, saludos a mis amigos. Saludos, aquí ya quedó nuestra salsita molidita con el molcajete. Ya quedó lista la cena. Vienen así, quedaron nuestras costillitas. Ya las destapé. Ya cuando se le empieza a pelar el huesito, ya están cociditas las costillitas. Nuestros muslos, miren, ya también, ya aquí también ya ven cocinaditos. Ya cuando se empieza a pelar el huesito también así, miren aquí. Es que ya están cocinaditas. Bien, bien, bien nuestros. Sí tardaron mucho, más de una hora. Estoy todo con calma, despacito, despacito, para que quedaran bien suavecitas, bien cocinaditas. Miren, así van quedando ya con el hombre bien bajita. Ya son los últimos que faltan. Ya estoy sacando poco a poco. Ya nomás los últimos, ya para que lleguen las muchachas ya a cenar. Bueno, pues aquí ya quedó, ya llegaron mis muchachas también del trabajo. Miren, aquí está el platillo. Con costillitas con salsita y aguacate, tortillitas. Miren mis muchachitas, aquí están. Ya llegaron del trabajo. Ya están comiendo otro platillo, listo para otra muchachita. Y el platillo de don Daniel Ramos, con su modelo. Miren los, tiene sus manos de trabajador, el señor, miren. O sea, es comida sencilla, no creen que sea. Aquí, carnes, si no hay carne, es como comer frijolitos en México. No creen que sea opulencia, ni nada. Eso lo consigue uno barato, la carne aquí. Mira la salsita. Mira, no molí todos los chiles porque miren, es mucho chile picoso. Pero miren, así quedó nuestra cena con su modelito, don Daniel Ramos y sus aguacatitos. Miren. Miren nomás aquí las muchachitas prepararon su lonche, su comida, su pipirín. Miren, aquí se van a servir salsita. Y miren, así se come, así se bebe. Miren, aquí nosotros en la familia Ramos. Mientras nosotros limpiamos allá afuera, pues hay que ser nuestro quehacercito. Miren. Bueno, me despido desde aquí, ya estoy en la bella Florida. Con esta carita, uff, quedó bien. Ya ve, acá, ya mientras. La carne se estuvo asando a su gusto. Vaya. Y ahí los demás es lo de menos. No hemos acabado de limpiar, pero pues, ahí le llevamos. Miren. Y esto ya queda nada más esto. Está bien buena la carne. Bueno, saludos y abrazos enormes para que sepan que es una familia común y corriente lo que somos nosotros. Y saludos desde aquí, ya tiene la bella Florida. Bye, bye. Bye. Gracias.